Querida Jaberot, querido Jaberín, este Shabbat vamos a leer Parshat Re'ei, pero también es Rosh Chodesh, Rosh Chodesh Elul, el mes que le dedicamos tanta preparación para los Yamin Norayim. De la Parshat Re'ei quiero comentar sobre la Sexta Aliyah, ahí se nos menciona la Shemitah, Shemitah si ustedes se recordarán es un término que se utilizó en Levítico de que en el séptimo año no se debe trabajar la tierra y dejar la tierra abierta para que todo el mundo pueda acceder a mi porción, a mi parcela si llegó a crecer algo espontáneamente. Pero la Shemitah que se menciona en Parshat Re'ei se refiere al indulto de deudas, que si una persona tiene deuda en un sistema no inflacionario y que no había devaluación, si el pobre pobrecito no puede devolver, entonces quedaba indultado, indultado esa deuda en el año Shemitah. Las dos cosas, sea Shemitah ha'adamah, sea Shemitah ksafim, dineros o tierra, tienen como sentido según Rambam evitar el materialismo y preocuparse por el bienestar del otro. Y nos invita a que evitemos la obsesión de acumular bienes o dineros, ya que durante un año debemos decir kilícola arets, la tierra pertenece a Dios. Y de alguna manera nos pone un freno a esa obsesión de recaudar medios, dinero, agricultura, etc. Y lo mismo el bienestar, si hay una persona pobre que no pudo pagar su deuda de vuelta, entonces el que tiene, tiene que comprender que debe ser respetuoso a esa necesidad del otro y preocuparse por el bienestar. Lógicamente que eso no le permite al necesitado evitar durante los siete años que sí, seis años, que sí debía pagar de vuelta, decir no, voy a esperar hasta el séptimo año para que me lo indurten. Entonces ahí necesitamos de la honestidad y me imagino que en época antigua debe haber habido algún método de autoridad de poder evaluar si alguien no está devolviendo la deuda en los seis años buenos a haber algún tipo de coerción. Pero en Shemitah, el séptimo año quedaba indultado. Evitar el materialismo, evitar esa obsesión de acumular fondos y preocuparse por el bienestar del otro. Entonces la Torah nos siembra en nuestros corazones esas tendencias tan positivas. Lógicamente que en época moderna las cosas cambian, aunque en esencia no hacemos Shemitah, acá en Israel sí sí lo hacen y encontramos otras formas de plantar. Pero el tema de la deuda, ese nos debe quedar muy marcado, aunque también los rabinos cuando se dieron cuenta que la gente rica no prestaba el sexto año o el quinto o el sexto año, porque sabían que se le había indultado la deuda. Entonces los rabinos formularon una documentación, un prosbol, para que la persona que toma el préstamo, el que recibe el préstamo, que sepa que tiene una responsabilidad sí de devolver. Todas estas cosas son para depurar el comportamiento humano. Shabbat shalom u meborach.